Bueno amor, cuéntame. ¿Qué opinas del museo que hemos visto? Está muy bien. Lo que le falta al final es, no es divertido, no es interactivo. Las cosas están contadas de aquella manera. Le falta una parte grande de que te cuenten la historia, de que te vayan diciendo tal. Pero luego, por ejemplo, la parte que me parece precioso es todo lo de las armaduras y las espadas, pero es lo mismo. Podrías montarlo mucho más chulo y contar mucho más. Hay mucha explicación en japonesa. De hecho, he estado mirando ahora en la tienda del museo un libro sobre katanas japonesas, no sé cuánto cuál, pero claro, todo en japonés. Es lo mismo. Eso está preparado para el turismo, pero turismo interno sobre todo. Muy poco para nosotros. Son un poco mongers. Sí, son un poco mongers. Pero bueno, está guay. Hemos visto cosas que están bien, el edificio es precioso. Y nada, una cosa más aprendida, que sea amor mío. Ahora, chavales, ahora nos vemos.